Mientras tanto, el desabasto, el abasto, el abasto de combustible en el estado de Veracruz opera con toda normalidad. El Consejo Nacional de Energía y Petroquímica se pronuncia porque el gobierno federal corrija la estrategia. En el estado de Veracruz se mantiene con normalidad el abasto de los combustibles a las estaciones de servicio que operan en los distintos municipios. En Jalapa, las gozolinerías despachan en tranquilidad y la afluencia de vehículos no ha tenido un incremento. Si no se pone una estrategia que sea veraz y que sea muy elocuente para todos los mexicanos, pues esto se puede recrudecer y puede llegar a extenderse a gran parte de la República Mexicana. Mira, hasta el día de hoy, digamoslo de manera seria, los puertos de Veracruz, de Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, por donde llegan todas las importaciones de los combustibles, gasolinas y diésel de otros países, no ha habido ningún desabasto, no ha habido ningún problema. Sin embargo, para el sector comercial existe preocupación por las posibles afectaciones que puedan derivar del desabasto de gasolinas en estados del centro del país. De continuar esa situación, los precios de productos que se transportan vía terrestre se podrían alterar. Pero sí nos preocupa porque estamos viendo que entidades como la Ciudad de México, que es de donde vienen muchas materias primas hacia la capital, pues ya empieza a haber desabasto. Entonces todo esto puede encarecer los productos que llegan a los comercios, a los prestadores de servicios y puede volverse ahí una especulación por parte de las personas que distribuyen todo esto, sobre todo el sector transportista, que es el que depende al 100%. La Cámara Nacional de Comercio dijo que esperan que en los próximos días se regularice el abasto de gasolinas, como lo ha informado el gobierno federal. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.